El fenómeno OVNI y los informes de encuentros con extraterrestres suceden en todas partes del mundo. Estos casos parecen ir más allá de las generaciones y de los espacios físicos. Ocurren en áreas rurales, urbanas, en las selvas, pantanos y montañas. Parece que ningún lugar está fuera del alcance de estos incidentes. En este video veremos algunos de los informes más extraños de encuentros con extraterrestres en o cerca del mar. ¿Qué es lo que los atrae realmente a estos lugares? Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. El investigador de OVNIS, Albert Rosales, ha reunido algunos informes muy extraños. Uno de los primeros informes de este tipo se remonta a los albores de la conciencia pública sobre el tema de los OVNIS. Más precisamente al año 1947, cuando los OVNIS aún no eran realmente una cosa en el ojo público. Una noche de verano de ese año, unos pescadores que trabajaban en el Mediterráneo a unos 30 kilómetros del sur de Malta, estaban recogiendo sus redes cuando se encontraron con un espectáculo de otro mundo. Mientras las arrastraban, observaron algo en el agua, no muy lejos de su embarcación, que les pareció algo parecido a un gran submarino. Los asustados pescadores pusieron en marcha el motor de su barco y se prepararon para salir de ahí. Y fue en ese momento que el supuesto submarino se iluminó con tanta intensidad que parecía de día. Mientras los hombres miraban asustados, afirmaron que unos pequeños hombres del tamaño de un niño de 10 años empezaron a salir del interior del objeto hacia la cubierta de la embarcación. Cada uno de estos con una especie de aparato mecánico alrededor de la cintura. Estos pequeños seres se pasearon por la cubierta durante unos minutos antes de volver a entrar. Tras lo cual, el submarino comenzó a resplandecer con tanta intensidad que resultaba cegador y los pescadores tuvieron que apartar la vista. Después de esto, se sumergió bajo las olas y desapareció para no ser visto nunca más. De la década de 1960, el 3 de junio, dos niños con los nombres de James y Michael Harkins estaban con otro niño en la playa de Cabo Cañaveral, Florida. Cuando vieron lo que describieron como un cohete a chorro bajar para sumergirse en el mar. Y luego notaron a dos hombres que llevaban cascos encapsulados en vidrio, trajes grises y lo que parecían tanques de buceo en la espalda. Cuando estas extrañas figuras se percataron de la presencia de los niños, se arrojaron al agua y nadaron muy rápidamente para entrar en una cosa blanca y redonda en el agua. Que luego se alejó a toda velocidad hacia una extraña nave más grande, justo al lado de la costa. Que tenía un extraño dibujo y algunas letras sin sentido. El objeto tenía ventanas a través de las cuales los chicos podían ver otras figuras con casco moviéndose de dentro. Y poco después de que las dos figuras trajeadas entraran, se sumergió rápidamente hasta perderse de visto. La década de 1970 también tiene varios casos extraños. El 27 de junio, en Leblon, Río de Janeiro, Brasil, el señor y la señora Aristeu Nazare Machado, sus cinco hijas, su vecino el señor Joao Aguiar y un policía anónimo, fueron testigos de un gran objeto metálico con forma de disco que flotaba en la superficie del mar a poca distancia de la costa, con varias luces que se encendían en secuencia, entre verde, ocre y rojo. Y en su interior podían ver claramente a dos humanoides con cascos y mamelucos grises color aluminio. El objeto despegó entonces sobre el agua a gran velocidad, dejando un gran círculo en el mar. La extraña nave patinó rápidamente sobre el agua, dejando una estela detrás, y luego se elevó repentinamente en el aire y se alejó, perdiéndose de vista mientras un apéndice de forma hexagonal se retraía en él. Cuando los testigos miraron hacia el lugar donde había estado flotando originalmente, observaron un objeto blanco con forma de aro que se sumergió y volvió a salir a la superficie, tras lo cual se separó de él una sección ovalada de color dorada que se alejó por el agua. El objeto con forma de aro realizó entonces una serie de extrañas maniobras antes de dirigirse en dirección a Gavea. La policía registró la zona y encontró un extraño cilindro rojo, el cual se llevaron, aunque no está claro de qué se trataba ni qué fue de él. Un relato más espectacular procede de 1976, en el mar Caspio, en Rusia. Ese día un hombre llamado Dejabalin estaba en la costa cuando afirma que se le acercaron unos extraterrestres de aspecto humanoide, de más de dos metros de altura y vestidos con trajes metálicos luminosos y ajustados. Estas dos extrañas entidades le llevaron a bordo de un ovni con forma de tres mancuernas interconectadas. Lo pusieron en un asiento, el cual parecía que lo paralizó. A continuación, la nave se sumergió en el mar para llegar a un hábitat artificial sumergido, donde los alienígenas se comunicaron telepáticamente con él y le dijeron lo siguiente. Estás en manos de los que los terrícolas llaman la fuente de las fuerzas oscuras. En el fondo de este océano terrestre se encuentra uno de nuestros seis centros de investigación. Yabalin diría que los alienígenas le habían contado muchas más cosas ahí abajo, pero que su memoria había sido borrada en su mayor parte cuando lo devolvieron a la costa. La década de los ochentas también tiene su cuota de misterio. En el año 1989 hubo una ola de encuentros extraños reportados desde España. El 29 de septiembre, cinco testigos se encontraban en la costa de los Bateles, en Conil de la frontera España, cuando vieron en el agua un objeto luminoso y una luz roja, que parecían estar intercambiándose señales entre sí mediante un espectáculo de luces. A continuación observaron dos figuras muy altas con grandes cabezas blancas sin pelo y vestidas con trajes blancos holgados, similares a los de un monje, de pie junto a la costa. Estas figuras parecían estar mirando al mar hacia la luz roja, y al hacerlo hubo un resplandor del objeto y una pequeña esfera luminosa salió disparada hacia las figuras y desapareció. Hasta aquí todo muy raro, pero la cosa se pone aún más extraña. Después de que esa luz se desvaneciera, las figuras se sentaron en la arena y empezaron a escarbar a su alrededor como si buscaran algo. Uno de estos pareció sacar una pequeña esfera azul y ambas figuras se la pasaban mutuamente varias veces, durante las cuales uno de los testigos vio materializarse cerca de las dos figuras un humanoide gigantesco vestido con un traje negro ajustado y con una gran cabeza blanca en forma de pera, tras lo cual desapareció. Curiosamente los otros testigos no vieron a esta nueva entidad en ese momento. Mientras las dos figuras pasaban esa pequeña luz azul de un lado a otro, su aspecto cambió y empezaron a transformarse en dos humanos de aspecto normal, uno hombre y otro mujer, tras lo cual se alejaron a toda prisa hacia la ciudad. Cuando la pareja se marchó, esa gigantesca figura vestida de negro y con la cabeza en forma de pera apareció de una nube junto al agua, y todos los testigos la vieron esta vez, observando con miedo y confusión cómo se elevaba sobre el suelo para salir disparada sobre el agua. Pocas horas después, ese mismo día, un matrimonio, Antonia Durán y José Antonio Serrano, estaban dando un paseo junto al agua cuando vieron a dos figuras muy altas, de unos dos metros de altura y con trajes de buceo de cuero ajustados, que se dirigían directo hacia ellos. Cuando pasaron, parecieron ignorar a la pareja, que pudo comprobar que sus trajes de buceo eran perfectamente lisos y tenían piernas y brazos inusualmente largos, y rostros pálidos con rasgos afilados, y de aspecto muy nórdico. Estos dos misteriosos desconocidos, muy altos, pasaron tranquilamente de largo y se dirigieron hacia la ciudad. Otro informe del mismo día proviene de los músicos M. Álvarez y F. Coté, que decidieron dar un paseo por la costa después de actuar en directo en un club cercano, y observaron dos figuras muy altas con enormes cabezas en forma de pera invertida, que extrañamente parecían desaparecer y luego aparecer en diferentes lugares como si se teletransportaran. Los dos hombres observaron estas figuras durante casi una hora antes de que se desvanecieran repentinamente en el aire. ¿Están conectados todos estos casos del mismo día? Tal vez el informe más extraño de todos los que tenemos aquí viene desde la zona de Partenit, en Crimea, que en ese entonces pertenecía a Ucrania, donde el 2 de agosto de 2004, un joven llamado Andrei Aleksandrovich Zabava estaba en la costa en el Cabo Plaka, junto con varios turistas de Rusia y Polonia. En un momento dado observaron un extraño objeto flotando sobre el mar, que parecía dirigirse hacia la cercana montaña Ayudug. Cuando el objeto se acercó, Andrei pudo extinguir algo en forma de rombo, delineada por filas de luces. Cuatro luces resplandecientes de color verde esmeralda estaban situadas en las cuatro esquinas de la nave. Numerosas luces rojas recorrían sus bordes y parpadeaban constantemente en el sentido de las agujas del reloj. Y en el centro había luces de color verde, justo en la parte inferior de la nave. Esta magnífica nave tenía varias ventanas tenuemente iluminadas a lo largo de su parte superior. Luego la nave se acercó a Ayudug y pareció disolverse en el aire. En ese momento había estado volando a muy baja altura. Inmediatamente después, un verde esplendeciente haz de luz apareció en la costa y comenzó a buscar en el cielo y a escudriñar en el agua. Aparentemente los guardias fronterizos habían sido alertados de la presencia de la extraña nave. Andrei también se dio cuenta de que el reloj de su amigo Pitia se había detenido cuando la nave pasó directamente por encima. Alrededor de las 3 am Andrei notó más haces de luz en la cima de la montaña que parecían fuegos artificiales o explosiones. Pronto un total de 8 grupos de objetos salieron de esa montaña en los 15 minutos siguientes y se alejaron hacia el sureste y el este en dirección a Novorossisk. Entonces observaron lo que parecía una extraña mujer de edad avanzada en las rocas cercanas. Aunque no podían ver claramente su cara, estaba vestida con una larga prenda grisácea holgada que le cubría completamente las piernas y con una capucha que le cubría la cabeza. Esta mujer les dijo lo siguiente Y los hombres pensaron que se trataba de una vieja loca junto al mar. La ignoraron y empezaron a hablar entre ellos. Pero entonces las cosas se pusieron muy raras. Varios segundos después Andrei se dio vuelta y la mujer había desaparecido en el aire. Solo había un afloramiento de rocas afiladas y ningún lugar donde esconderse. Agitados los testigos buscaron a esta mujer por todas partes, pero no encontraron nada. Así que siguieron bajando la roca cuando de repente Pitya gritó señalando al agua cerca de uno de los muelles de Partenit. Ahí vieron otra entidad humanoide, muy alta, de unos 2 o 3 metros de altura, vestida con un traje ajustado, de color azul oscuro, era como un traje espacial que cubría completamente su cuerpo. También tenía un casco que estaba unido directamente al traje. En la zona de la cara había una especie de ventana rectangular, pero sus rasgos faciales no eran visibles. La entidad estaba de pie en el agua hasta la cintura y miraba el terraplén y las casas de la costa. Inesperadamente en un abrir y cerrar de ojos, tras varios segundos de observación, la figura alienígena simplemente se disolvió en el aire. Los atónitos testigos bajaron al cacerío muy agitados. En el embarcadero hablaron con un viejo capitán de barco llamado Hora, que dijo haber experimentado problemas con su equipo electrónico a bordo en varias ocasiones recientemente. Todo es muy raro sin lugar a dudas. Rosales señala que desde hace tiempo se considera que la montaña es la ubicación de una base alienígena, y que estas naves salen con regularidad al exterior e incluso al mar. ¿A qué nos enfrentamos en estos casos? ¿Qué vieron todas estas personas? ¿Y qué significa? Se trata de casos ciertamente extraños, incluso surrealistas, para los que probablemente nunca tendremos respuestas, y que se suman al montón de todos los demás encuentros con ovnis y humanoides que existen. Viajantes, espero les haya interesado este video, y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún, pueden darle clic a unirse, y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos allí, y las ventajas de ser miembro de Viaje al Desconocido. Hasta el próximo viaje.